Vamos a ver que cuando el siente, o más bien el primotor, siente demanda de potencia, el hace ajustes para desarrollar esta cantidad, pero tiene que hacer estas dos relaciones. De esa manera entonces el primotor hace los ajustes para entregarle la potencia que está demandando en la entrada del generador. Entonces podemos decir que la frecuencia depende totalmente del primotor. Cuando digo del primotor me refiero a la velocidad del primotor. Por eso es que las plantas, en los soldadores que utilizan, que tienen la configuración digamos de una planta y un alternador, ahí se nota cuando se da el arco para fundir, ahí se ve como se apaga un poco la velocidad de la máquina. Se interrumpa el arco, acelera y así está, así está la máquina. Entonces eso lógicamente va a generar fluctuaciones en la frecuencia de la señal del alternador. Luego otro parámetro que es importante en los alternadores es el factor de potencia. Entonces si hablamos del factor de potencia, no sé si se acuerdan, si lo relacionamos en términos. Determinamos la frecuencia de potencia, no sé si lo relacionamos con el factor de potencia. Quitamos una carga, corriente cero, puede ser, digamos, este elemento, resistido, combustible, capacitivo, la combinación, que se va a hacer una realidad. Entonces vamos a tener un ángulo de fase entre la corriente y la tensión. Bien entendido, digamos que estamos en una operación libre de armónico. Si tenemos armónico, el concepto cambia un poquito. Entonces esa es la situación. No tenemos control sobre el factor de potencia. La tensión terminal. Esa magnitud va a variar, va a ser estable independiente del mismo factor. El concepto, digamos, dentro de la relación, una de las que habíamos observado, la tensión terminal. El concepto básico que teníamos, digamos, para expresar el comportamiento de la tensión terminal, tomando en cuenta, digamos, que internamente en la máquina, tenemos dos grupos, campo principal y reacción de armadura. Cuando observamos el efecto neto de armadura, hablamos de esta tensión de armadura, y aparece esto. La reacción de armadura no aparece porque ya está siendo considerada dentro del efecto neto. El campo resultante del campo principal es reacción de armadura. Entonces, dentro de esa expresión, digamos, podemos ver que tenemos un efecto, este... O sea, la magnitud de la tensión terminal, digamos, va a verse afectada primero por la velocidad. Es decir, esto aquí. Y entonces, la manera de expresar, pues, bueno, cuando nosotros observamos una tensión, una armadura, una máquina, una bobina en corriente alterna, acá expresión, 4.44, el flujo máximo. Acuérdense que esto, como el arrollamiento no es concentrado, hay que considerar un factor, y aquí aparece la frecuencia. Es decir, si entonces la frecuencia, hemos dicho, que depende de la velocidad, de la velocidad, de la velocidad. Entonces, de la velocidad, de la velocidad, de la velocidad, de la máquina, entonces, no afecta. Si esto está variando, entonces, la magnitud de la máquina, de la tensión desarrollada por el termino alternador, ya no depende de la velocidad. También. Podemos estar ahí su efecto. Y entonces, ¿dónde aparece su efecto ahí? En el flujo. Y, lo que es diferente, es un hito diferente, digamos. también es el cambio de corriente de campo principal aun cuando digamos sabemos que el campo está también digamos relacionado o hay una situación en relación con el tipo de armadura aunque el efecto digamos sea compartido o expresado por el aparecimiento de este tipo nosotros ajustamos la corriente en el campo y de esa manera provocamos la tensión inducida en ese tipo de armadura entonces es una manera digamos donde I sub F define también la armadura entonces la otra situación también digamos de I sub F aunque acá también podemos ver que el efecto de la corriente de armadura en la componente interna de los parámetros del tipo de armadura entonces va a generar esa situación esto también lo podemos expresar como una relación esto ya lo habíamos establecido como una situación dada para esa situación entonces veíamos una cuestión aquí es no es es un grupo resultante es la relación entre la componente digamos del campo principal y la componente de armadura en la dirección digamos de el grupo unito entonces tenemos el efecto de la reacción normal esto digamos un poco de a ver el factor de potencia el factor de potencia lo habíamos mencionado ahí ah de la reactancia el valor de la reactancia o de la impedancia interna del ventilador ahí es un efecto combinado aquí está expresado digamos sin tomar en cuenta digamos el efecto individual de la reacción de armadura aquí digamos el efecto es observado después digamos de ver bien le hace la reacción de armadura el campo principal pero la reactancia sí la digamos en este caso de armadura de armadura es decir, la relación x sub a x es entonces hace que la tensión de salida el bt no nos presente esas variaciones en la magnitud de ser entonces tenemos esa otra situación y luego otra característica es en cuanto a la cantidad de potencia con la atención con la atención con la atención 1,4 la potencia en este caso es la que demanda la carga es decir, tampoco tenemos un control sobre la cantidad de potencia producida por el enfermador entonces, quizás la única variable que podemos decir que tenemos un poco de control será tal vez en la velocidad del primotorno en el sentido de que se pueda ajustar la sensibilidad de la respuesta de esta máquina y sobre la cantidad de potencia pero en el factor de potencia no tenemos ningún control el tipo de carga que nosotros conectemos determinará, digamos, la naturaleza, digamos, de ese parámetro lo cual a su vez define, digamos, esta otra situación cuánta potencia va a entregar la máquina la tensión es susceptible, digamos, al comportamiento que tenga un motor de parámetro la corriente manejada por el regulador de tensión la velocidad del primotor por consiguiente la frecuencia y el efecto, digamos, de la negancia síntoma y la corriente, digamos, de carga demandada y eso nos va a generar, digamos, un poco de fluctuaciones en la tensión de salida entonces, de esa manera, digamos, básicamente esto lo que ilustra es una inestabilidad en el comportamiento de la tensión, digamos, en el generador y ahí entra el diagrama que habíamos visto anteriormente en el cual, digamos, se establece una relación que tiene que ver mucho, digamos, con los límites sobre los cuales esta máquina puede operar decíamos y una de las condiciones que hay, digamos, es tener un factor de potencia mínimo a través del cual no debemos de operar digamos, el factor de potencia de la carga debido a que si queremos obtener la máxima salida en cuanto a potencia digamos, nos vamos a ver limitados porque, digamos, esta condición esta condición para este factor de potencia sacando la corriente de armadura nominal para tensión nominal o de placa hace que el resto de parámetros este sea nominal y en el circuito de campo esté circulando la corriente nominal eso es lo que establece esa relación entonces, veíamos de que cualquier situación que se diera debía de darse dentro de un rango de comportamiento para nuestro generador es decir, eso desarrollaba el comportamiento, digamos en cuanto a la a las exigencias para el circuito de campo digamos, para cumplir estas condiciones entonces, veíamos de que cuando, digamos caemos en una situación donde el factor de potencia es mayor 0.8 esa situación no forzaba para esta tensión a operar internamente con una tensión E sub F mayor lo cual relacionando a la unidad no se iba a exigir una mayor cantidad de corriente entonces estamos excediendo los límites de la capacidad de manejo de corriente en él en la máquina entonces esta situación donde no tenemos ningún control esto puede variar el ángulo del factor de potencia puede variar entonces pero esto lo define la carga no tenemos ningún control nosotros la intención es que esta tensión sea constante o sea los ajustes dados acá dependiendo digamos de la forma de operación de la carga entonces van a determinar como el sistema se va a autorregular para establecer esta característica el único control que vamos a tener digamos será en un dado caso sobre el ajuste de la corriente de la tensión poniéndonos en el plano o en el trabajo digamos del regulador de tensión de ahí entonces que básicamente el el generador desarrolla digamos una operación que depende mucho digamos de la estabilidad en la respuesta primero de este primer control el regulador de tensión y luego el regulador de potencia que es el gobernador el que dosifica la cantidad de combustible que va a inyectar el motor para sustituirle la potencia mecánica acá entonces todo eso tiene un proceso aquí hay un aumento de potencia entonces se produce eso una caída en la tensión esto lo censa el regulador de tensión y hace los ajustes correctamente pero el incremento de potencia que lo siente acá el primotor va la orden para el gobernador y los ajustes para aumentar eso y todo eso lleva un periodo de tiempo eso es lo que hace sensible esa variación en la característica de la salida del humo entonces esta es la clásica la clásica operación de una canta animadora y por qué es que observamos precisamente esas fluctuaciones de tensión ahora veamos una característica donde el generador forma parte de un sistema donde existe una frecuencia determinada y un nivel de tensión de tensión de tensión Gracias.